Soy Floritere, ¿quieres algo con CDs viejos? Hagamos la magia, ¿qué te parece este móvil? Vas a necesitar dos lunas, para eso vas a cortarlo en dos CDs, ayudándote con uno para marcarla, y vas a cortarla con unas tijeras con mucho filo y con mucho cuidado. Ahora las estrellas vas a marcarlas también en la parte de atrás de los CDs, y luego las vas a cortar, tratando de no maltratar mucho la parte holográfica, que como ya están viejitos, se empieza a despegar. Con hilo nylon o hilo transparente como este, le vas a poner a la parte de atrás de una de las estrellas, y luego vas a pegarle otra encima. Estas con el hilo las vas a colgar en la luna, en la parte de atrás, en una de ellas. Las acomodas ahí intercaladas, después en la parte de arriba pones más silicón, y un hilo nylon para que sea la parte donde se va a colgar, y ya después pegas la otra luna, y listo. Ponla en una ventana donde le den los rayos del sol, y a la hora del día en la que entren los rayos por tu ventana, vas a ver la magia suceder.